Siiii, acabo de recibir la nueva actualización Supercell me ha mandado la cuenta del desarrollador Todavía no está disponible para todos Pero los grandes youtubers, como Anikilo, como MyYes y muchos más Tenemos actualización de Brawl Stars Estáis preparados para los cambios de balance, la nueva ambientación, los nuevos brawlers, los nuevos mapas Pantalla de fin de batalla, jugadas destacadas, los kudos, los blines, los catálogos, mejora de calidad Y el nuevo icono de la próxima actualización de Brawl Stars Deja like y que comience el vídeo, vamos Aún no está la actualización, pero en el vídeo de hoy vais a poder disfrutar todos de un gameplay en exclusivo Y empecemos con el nuevo icono de Brawl Stars Lo estáis viendo por aquí En cuanto todos podamos actualizar, este será el nuevo icono Porque la temporada 18 es la temporada selvática El lugar de León, de Evo y de muchos brawlers más selváticos Por primera vez voy a entrar en el nuevo juego de Brawl Stars Y estamos viendo la nueva pantalla de carga ¿Habéis visto la nueva pantalla de carga? ¿Cuántos secretos oculta? ¿Cuántos secretos veis? Coméntalo en los comentarios Por supuesto, Anikilo siempre os lee y agradece vuestro apoyo Un abrazo para todos mis amigos y amigas Vale, nada más entrar, fijaros lo que nos sale Una pantalla que dice Tenías 1200, bueno, 1102 puntos estelares Por eso nos dan 111 Blink Que es la nueva moneda dentro del juego Que es más importante que las gemas Porque con esta moneda vamos a poder comprar Muchas skins que deseamos Y no necesitamos gemas Dios, Anikilo, ¿pero qué has dicho? Sí, efectivamente, antes La única manera de comprar el King eran con gemas Algunas con oro y algunas con puntos estelares Pero no estaban tan chulas como las de las gemas Y ahora todas se van a poder comprar con blines Dios mío, qué emoción Bien, aquí llega lo primero que tengo que decir ¿Puntos estelares o blines? Yo, personalmente, voy a gastar todos mis puntos estelares Así que si vosotros queréis gastar vuestros puntos estelares Hacedlo Aquí tenemos que si tienes 1000 Te van a dar 100 Ese es el reembolso Todo lo que tengas Quítale el último número Y será lo que te den Teníamos 1100 en esta cuenta Y nos dan 111 Reclamamos los blines Y nos dice Usa los blines para comprar aspectos, reacciones, sprays E iconos de perfil O sea que lo podemos utilizar para todo Ya tengo ganas de ver el catálogo Aquí tenemos la nueva moneda Ya no existen los puntos estelares Por cierto, tengo alguna que otra pregunta ¿Qué ha pasado con la moneda del club? Eso también lo vamos a averiguar en este vídeo Así que quédate y disfruta hasta el final Bien, ha recibido la recompensa de la temporada 16 Perfecto, ya sabéis que en cuanto llegue la temporada 18 Lo que tenía en la temporada 16 Se recoge automáticamente Y aquí estamos viendo a Nita Gominola A Mandy Un brawler que me ha tocado Ah no, el aspecto de Nita El de Nita Gominola La verdad es que está bastante guapo Y 90 gemas Que es que no había recogido el Brawl Pass de esa temporada Vale Salimos Y lo primero que vemos es que la Liga de Trofeos ha terminado Y recordad La Liga de Trofeos ahora dura 20 días Y simplemente te restarán los 20 mejores brawlers que tengas A partir de 500 copas Y te darán blines por ellos Cada dos semanas Así que tendremos blines muy, muy a menudo Porque aparte de eso También en la Liga Estelar han cambiado Ya que podemos conseguirlos de otra manera Fijaros que cada vez que lleguemos a una nueva liga Nos van a dar las recompensas Por la liga que hemos llegado ¿Vale? Esto la verdad es que es muy, muy interesante Y como veis tenemos aquí Un Sprite de Mech Alcanza el rango Y tenemos por aquí Opción de compra exclusiva Del Espíritu Jaguar Una de las skins de Mech Pues la podrás comprar Recuerda que esto es la cuenta de desarrollador Puede que cambie algo cuando llegue la actualización Esto es Pues nada Nos la han dejado a los youtubers Para que le mostremos a todos lo que estamos viviendo Bien Una vez hecho esto Yo quiero enseñaros Cómo se pueden comprar Con blines Las skins Así que yo quiero encontrar Dónde está el catálogo Le doy por aquí Vamos con Willow El catálogo está arriba 13 de 13 ¿Esto es el catálogo? No me digas ¡Qué guapo! Vale Tenemos las nuevas skins Que ahora son Pues Aspectos especiales Aspectos súper especiales Aspectos épicos Madre mía Y aspectos legendarios ¡Guau! El catálogo es una tremenda locura Amigos y amigas Luego tenemos reacciones comunes Especiales Tenemos también épicas Y legendarias Luego tenemos iconos del jugador Fijaros que los que tienes Sale un tick Y los que no tienes Por ejemplo Este Este objetivo Se... ¡Ah! Se le bloquea con 9000 trofeos Vale, vale, vale Esto es de otra zona Vale Vamos a intentar comprar uno Fijaros que Los que ya tienes Vienen con una V ¿Vale? Y si quieres conseguirlo Pues por ejemplo Hay algunos iconos Que se consiguen con trofeos ¿Vale? Y otros iconos Que se consiguen Pues Con unas misiones Con desafíos O comprándolas Vamos a ver también Aspectos plateados 10.000 de oro Vale, es que ahora está todo aquí En el catálogo Como mola chicos y chicas Increíble Vale, le vamos a dar a Shelly Que de Shelly No creo que tenga toda la King Efectivamente Ahí estamos viendo 4 King que no tengo Dorada plateada Pues con oro Y Shelly Con blines ¡Qué guapo! Claro, como tengo 156 blines Fijaros que no puedo comprarlos Pero yo quiero más blines Vamos a conseguirlos Ya he conseguido unos cuantos blines Y fijaros 79 gemas O 2750 blines Y alguien dirá Aniquilo Está guapísimo Pero, pero, pero ¿Cómo consigo los blines? Vas a flipar Porque es una manera increíble Ya hemos visto Una zona Que os lo acabo de enseñar Que era la Liga Estelar Cada vez que subes de Liga Te van dando blines Otra zona también Que lo hemos visto Al principio del vídeo Que es Cada dos semanas Termina la Liga de Trofeos Y te dan blines Por los Brawlers Los 20 mejores Que tengas A mayor copas Luego también Están en el Brawl Pass Y efectivamente La primera temporada Son 2750 blines Que eso equivale A una skin Tal y como habéis visto Si yo quiero comprar La skin De Shelly PSG ¿Cuánto cuesta? 2750 Lo mismo que nos dan Por lo cual Ahora Comprando el Brawl Pass Con el código Aniquilo No vendrá una skin Será la que tú elijas Vendrá la skin Que tú elijas No será Nita Gominola Si tú quieres otra skin Será la que tú quieras Si te gusta Shelly PSG ¡Pah! Pues te la compras Así de fácil Efectivamente Chicos y chicas Y no he gastado Ni una sola gema Los blines Son mejores Que las gemas Para empezar Porque son gratis Y las gemas Pues hay que pagarlas Madre mía Que locura Lo que acaba de hacer Brawl Stars Brawl Stars Piensa en la gente pobre En la gente pobre Porque aquí tenemos A Shelly Bandida Que la podrías comprar Por 29 gemas Pero ¿Quién quiere gastar gemas? Teniendo blines ¡Pues toma! ¡Skin con blines! Amigos y amigas Recordad los puntos estelares Pues ahora tenemos blines ¿Y los puntos estelares ¿Cómo se conseguían? Jugando a Brawl Stars No hacía falta gastar dinero Esto me parece increíble Vamos a seguir viendo Un poco el Brawl Pass Porque claro También hay blines En la parte de abajo Blines en la parte de arriba Vas consiguiendo blines También en los desafíos Tal y como vimos En la Brawl Y esto es todo Sobre los blines ¿Aniquilo? Bueno Tenemos más cositas También en la tienda Que hay cosas Muy muy chulas ¿Vale? El Brawl Pass Pues ya sabéis Que guarda muchos blines No sé si saldrán En los días De los regalos gratis En la tienda Pero por ahora Fijaros Aspectos 5000 blines Para las skins De 150 gemas Si es que solo veo Cosas buenas En esta actualización Y el catálogo Me parece una cosa Tremendísima Si es que podemos Encontrar todo Lo que nosotros Queramos Es una tienda Pues aquí la estamos viendo Leyendas del Olimpo Tenemos aquí El clan Ayakasi Tenemos la semana dorada Y vamos viendo Absolutamente todo Y por supuesto Bone and Friend Que queremos esta del Bron En vez de gastarnos 149 gemas Nos gastamos 5000 blines ¡Vamos! Es que me parece Algo increíble Lo que ha hecho Supercell Creando esta nueva moneda Y además Que se puedan comprar Estas skins Todas las skins Se pueden comprar Con blines Menos Las legendarias Ultra legendarias ¿Vale? Por ejemplo Crow Fenix 300 gemas Aquí estamos viendo Algunas skins Que no pueden ser Compradas con blines Pero solo serán Las legendarias Todas las demás Tal y como estáis viendo Por aquí Por ejemplo Bodiabólico Que es una skin Que vale 141 gemas Estamos viendo por aquí Bastantes cosas Y la verdad es que mola Luego también Está pues ver la colección De los robots Estamos viendo Que se han currado mucho La zona del catálogo Fijaros todas Las tipos de skins Que hay Todos los temas Hay del París Del Supercell Make De Noches de Retrópolis O sea Hay tantas skins Tan chulas Que aquí están todas Entonces tú puedes ir A buscar la tuya No tienes que esperar A que te salga en la tienda Y dices Capitán Crow Me gusta 2750 blines O puedes hacer Una combinación Combinas Blines Y unas pocas de gemas Y pum A comprar cositas Dios es que estoy viendo El catálogo Y se me ponen Los pelos de punta Me acuerdo Cuando yo grabé Un vídeo De comprando Todas las skins Que existían En el juego De Brawl Stars Y era algo parecido A esto Cada Brawl Stars Podías ver Todas sus skins Y podías comprarlas No tenías que esperar Que salieran en la tienda Dios que guay Amigo Que chulo Estoy desbloqueando Una skin Que actualmente La estamos sorteando Una skin De 150 gemas Gratis Así que ya sabes Suscríbete al canal De Anikilo Y por supuesto Deja tu like Y no olvides El código Anikilo Siempre activo Vamos a jugar Porque os voy a enseñar Los nuevos ambientes Y la nueva pantalla Final de cada partida Mirar ahora Blineso gemas Dios Que chulo Es que no me lo creo Lo guapo que está Está demasiado Refacherito Ha llegado el momento Queréis ver Los nuevos ambientes Os enseño El ambiente Selvático De la nueva temporada 18 Estará disponible En cuanto llegue La actualización Fijaros Que detalles Ojo que hay un bo Aquí justo encima Mía Un bo Ahí Mirando Porque claro Es el sitio De bo Como he dicho Antes De bo De león De nita Madre mía Que guapo Y esta skin De 150 150 gemas Que dispara Bananas Mira las bananas Tío Que guapo Dispara bananas Pero de verdad Es que son bananas Vale Que detalles tiene Unos cocodrilos Que abren la boca Por aquí Que me están Me están gustando Creo que está aquí Peni Si efectivamente Estaba ahí Pero me ha gastado La super decole En la cara Que más cositas Tiene así ocultas Porque la verdad Es que me está gustando Mucho este ambiente Y os voy contando También cosas Que han cambiado Las maestrías Ahora las puedes ganar Si pierdes Solamente con una condición Si eres el jugador estelar Ahora el jugador estelar También lo puedes conseguir Aunque estés en el equipo De los perdedores Eso es Según lo que tú hayas hecho Ah Quería coger Lo que me ha pegado Esto ahí Mi amigo Raf Luego tenemos también Una cosa muy muy chula Que es que Al final de la partida Hay como un momento De De los De las mejores posiciones Uh yeah Quiero subir arriba Quiero subir Hasta Hasta el final Veamos que hay En el final De la pantalla Porque siempre Siempre guardan cositas Así guapas Ojo cuidado Ah no hay nada Creía que iba a estar ahí Tocando el rock Como aquella vez Que representaron Bad random A una A una gente Vale por aquí Le engancho fuerte Vamos Mísima Ahí está Cole Cole Madre mía Madre mía Los bots Que lo han puesto En modo diablo Activado Vale pues ahí Lo estamos viendo Ahora cuando terminemos Esta partida Os voy a enseñar Lo que pasa Al final de la partida Ya que Gusta avanzarte Porque Porque puedes Botar A un solo Enemigo O amigo Para darle Un like Que esto la verdad Que mola mucho Y también hay Una Como una repetición Del mejor momento Pero exactamente No sé cómo funciona Así que vamos a verlo Por cierto Tal y como estáis viendo Se están quedando Los muros Los muros Invisibles Invisibles no Los muros Indestructibles Los estamos viendo Por aquí Así que parece ser Que en esta temporada También vamos a tener Los muros Los muros Indestructibles Me voy a poner ya Modo diablo activado Que ya hemos visto Todo el mapa Ya hemos visto Las cositas Las cositas nuevas Me voy a quitar a este Me hago la doble Casi la doble Voy a quitarle Todas las gemas A este chaval Cojo y recargo La vida Me retiro un poquito Y ahí lo tenemos Voy a gastar la super Uy la triple Uy la triple La triompola de Anikilo Vale Veamos cuál es la mejor parte Aquí viene Aquí viene Jugadas destacadas Anikilo haciéndose la triple Ahí estamos La jugada destacada Aquí Y guapo, jugador estelar y fijaros toda la información que ahora nos dan Las kills que ha tenido, las asistencias y el daño Hecho 65.000 de daño Y fijaros que en cada personaje, ¿vale? En cada amigo o enemigo hay un like Yo le puedo dar like solo una vez a quien yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, le podríamos dar a Clás Dicas Le damos, le he dado like Fijaros como se ilumina con un like, con un me gusta Como el que vosotros habéis dejado en este vídeo Y solamente a un jugador, ya no le puedo dar a más jugadores Soy el jugador estelar, he dado like a Raf Y esto es, esto es de las cosas que también me gustan más en la actualización Un momento destacado al final Le da como eso que todos estábamos esperando Lo que estáis viendo es la nueva pantalla fin de batalla Las jugadas destacadas Y el like que le puedes dar a uno de los amigos o enemigos de esa partida Dijimos lo de la tienda del club Vamos a ver si algo ha cambiado Veamos, no sé si estoy en un club en esta cuenta Me lo están explicando absolutamente todo Parece ser que es la primera vez que entro con la cuenta Y aquí, pues ya sabéis que tenemos las skins Y estamos viendo, como yo tengo la cuenta al máximo No me dan ni puntos de fuerza Ni otra cosa Simplemente oro Y las skins que, bueno, siguen estando en la tienda Con monedas del club Que estas ni se pueden comprar con gemas Ni se pueden comprar con blinder Y hasta aquí el primer avance de la próxima actualización de Brawl Stars Sinceramente espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Porque voy a subir todos los días dos o tres vídeos Muy importantes Y serán para vosotros Suscríbete, activa la campanita Y que viva el Brawl Stars Y por supuesto, código Aniquilo En la tienda Gracias por el apoyo